Venga entre mi camino, sigo en tu puerto sendero Dices que no es la pobreza, no voy a pisar en tu dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Búscate otro cariñito, sin prudencia Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Y yo ya no te quiero Y yo ya no te quiero Búscate otro cariñito, sin prudencia Búscate otro cariñito, sin prudencia Búscate otro cariñito, sin prudencia Mi destino es la pobreza No me hagan piñones en dinero Buscarte otro cariñito Porque yo ya no te quiero Si te calibre mi camino Si te limpio cuando se entero Mi destino es la pobreza No me hagan piñones en dinero Buscarte otro cariñito Porque yo ya no te quiero Que me saques las personas Que te contó tu prudencia No me hagan piñones en dinero 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 Pero luego no dejaste Porque no era de tu tiempo No me hagan piñones en dinero No me hagan piñones en dinero No me hagan piñones en dinero